Cuando soñé contigo, llegó la madrugada Me despertó el destino, pero tú ya no estabas Cuando soñé contigo, te llamo y no respondes Tanto que te percibo y tanto que tú escondes ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento para que la vida me devuelvas ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento Tengo que decirte que lo quiero pedirte perdón Pedirte perdón Me duele tanto recordar Me duele tanto corazón Quiero pedirte perdón Tengo una herida que cerrar Tengo una herida por amor Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón No te diste cuenta pero yo me cansé De tus mentiras De tus mentiras De todo lo que te aguanté Ahora no preguntes por qué No quiero recordarte cosas que tú sabes Tómate tu tiempo para que me olvides como yo no te recuerdo No tienes perdón Me dañaste el corazón Me dañaste el corazón No quiero recordarte cosas que tú sabes Tengo una herida que cerrar Tengo una herida por amor Quiero pedirte perdón No quiero pedirte perdón No quiero pedirte perdón No quiero pedirte perdón ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento Para que la vida me devuelvas ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento Tengo que decirte que yo Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Me duele tanto recordar Me duele tanto recordar Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Tengo una herida que cerrar Tengo una herida por amor Quiero pedirte perdón 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 Where you wanna go Hop up on a play